Felipe Montes Muy buenas tengan amantes de la libertad, de la literatura, de Monterrey y de sus propios universos personales. ¿Cómo están? Me espero que muy bien, acá estamos muy bien. ¿Cómo estás Gerardo? Bien, gracias. Bien, pues ahora vamos a hablar acerca de las libertades literarias, porque hace tiempo les había dicho yo que si no se nos deja ser libres en nuestra literatura, pues ya no se me ocurre en qué otra área. Bueno, sí se me ocurre, pero ya la literatura parecería uno de los últimos reductos en donde una persona que busca la libertad quiere estar con sus propias palabras. ¿Por qué la pongo como algo extremo? Bueno, pues porque algunas personas que consideran que no son tan hábiles con la música o la danza contemporánea o clásica o folclórica, o con alguna otra habilidad necesaria para algún otro arte, por ejemplo el equipo que a veces es muy caro para hacer cine, ¿verdad Gerardo? Sí es. O tomar fotografía, pues esos peligros no los tiene la literatura, entonces yo digo, bueno, no tienes presupuesto y no tienes cámaras y no tienes esto, no tienes aquello, o crees que no tienes la agilidad suficiente, bueno, pues la literatura ahí está y esa es muy agradecida, ¿no? Entonces, bueno, si alguien en un taller o en un salón de clases o en la casa o en la mesa de un restaurante quiere convencerte de que lo que estás haciendo no está bien y más que invitarte o impulsarte o animarte a que lo hagas mejor o lo hagas más a tu gusto o lo ejerzas con mucho más fuerza y pasión, lo que busca es frustrarte y ahorita les digo una breve colección de frases que frustran, pues entonces aléjate de esa persona, ponte a hacer lo que tú quieres. Entonces, claro, no se trata de hacer literatura mala como mucha gente cree que podemos estar defendiendo, no, se trata de ser felices con la literatura y de exigirnos literatura hasta donde queramos. Hay gente que quiere hacer muy buenas narraciones sencillas, hay gente que quiere hacer muy buenas narraciones infantiles, hay gente que quiere hacer muy buenas narraciones que tratan acerca de ancianos o muy buenos poemas rimados o muy buenos poemas que no son rimados y bueno, déjenlos, ¿verdad? Entonces, se trata, creo yo, de ayudar a que aquel fuego, sea cual sea su fuente y sea cual sea su color, se avive más y prenda bien, no para que haga un incendio, bueno, en todo caso que incendie las conciencias humanas, ¿no? Frases frustrantes, ya no queremos más escritores, hay demasiados, queremos más lectores o no queremos, y bueno, la amiga que dijo esto, yo dije, no, no puedo creer, entonces vamos a responder a las necesidades del mercado, ¿verdad? Oye, no, no seas escritor porque hay muchos, entonces dedícate mejor a leer o a otras cosas, no, 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 eso está muy mal. En algunas carreras, en algunas licenciaturas universitarias, que supuestamente deben avivar la llama literaria, de la creación y de la lectura literaria, claro que sí, no, no, pues tú no puedes ser literato porque, pues, los literatos son seres mayúsculos y extraterrestres y tú no tienes esas capacidades ni características, por lo tanto, no te atrevas a usar ni una sola palabra que Borges haya usado o algún pueblo estilo, ¿no? El endiosamiento, que creo que no está tan mal, pero sí está mal a la hora de que el prójimo se convierte en alguien bajo y un esclavo de esa persona que le está diciendo eso, o involuntariamente del escritor aquel que fue mencionado, cuyo patrimonio no pertenece a la persona que está regañando a la otra pobre, ¿verdad? ¿Te vas a morir de hambre? Bueno, pues hay un montón de gente que no tiene trabajo y vaya que ha estudiado, y no menciono nombres, pero, y vaya que ha estudiado carreras que están, cuya aplicación está muy validada por la tradición y por el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Gente que no se quiere arriesgar o que quiere estudiar muchísimo, no, pero tú tienes que estudiar esto y esto y esto, es otra frase frustrante, tienes que estudiar esto y esto y esto y esto, entonces sí, atrévete, o esa otra que es muy típica, no, primero tienes que leer todo, y yo recuerdo que algunos literatos mucho muy renombrados confesaban en una encuesta que hizo un periódico, confesaban qué grandes libros no habían leído, un gran escritor mexicano, y no voy a decir su nombre porque lo admiro y lo quiero mucho, confesaba tranquilamente que nunca había leído La Divina Comedia, y muchos otros que no habían leído El Ulises de Joyce, y otros que no habían leído Terra Nostra de Carlos Fuentes, y otros que no habían leído La Poesía Completa de Octavio Paz, y bueno, hay muchísimos casos así, ¿no? Entonces, si lo que quieres es continuar con la tradición de una cierta literatura, bueno, pues tienes que leer esa literatura, pero yo creo que no es esa la función de un escritor, la función de un escritor es hacer lo que le da la gana con el lenguaje que tiene, y sí, alimentarse de escritores, pero sobre todo alimentarse de su propia vida y de su propia música, y de los alimentos que come, y de los olores que le agradan, y los que no le agradan también, y de sus caminatas, y de su ventana, y de todo esto. Entonces, por favor, no se crean todas esas recetas, y sobre todo cuando son restrictivas de cómo ser un escritor, y de cómo ser un artista en general, y demás, ¿no? Si una persona impulsa su libertad literaria, adelante, ¿no? Porque la literatura lo aguanta todo. No les estoy diciendo esto con respecto a si alguien los impulsa a consumir ciertos químicos, o a aventarse de una cornisa de un edificio de siete pisos, no, no. Estamos hablando de impulsar la libertad artística, y específicamente en el arte verbal, en la literatura, o la poesía, en términos amplios, ¿no? Por favor, por favor, donde quiera que estén, tomen cualquiera de esas opiniones restrictivas, simplemente como una opinión que ustedes pueden, pues, analizar, y luego desechar. A veces para diagnosticar a la persona que les dijo eso, pero sobre todo para que ustedes sepan cuán felices pueden ser siendo libres en la literatura. Y aprovechen los diccionarios, aprovechen las gramáticas, aprovechen los ejercicios de gramática de la escuela, aprovechen las frases que escuchan al pasar, aprovechen lo que la gente se dice una u otra en el transporte colectivo, en la banqueta de una calle, cómo la gente se insulta, cómo se saluda, cómo se elogia, cómo se felicita, y cómo se quiere, y cómo se dice que se quiere, ¿no? Y bueno, libertad ante todo, en la literatura. En lo demás, ya algún día platicaremos, qué tan libre hay que ser, o qué tan libre no hay que ser, y qué tan responsable, y dónde termina la libertad, y empieza el derecho del otro, y todo esto que decimos, y el respeto, y demás, ¿no? Pero dentro de la literatura, por favor, aliméntense de lo que quieran, pero hagan la literatura que a ustedes les da la gana, y no la que alguien les encargó de tarea. Bien, gracias, gracias, gracias Gerardo, una vez más. De nada. Nos vemos en sus ciudades, y desde acá, desde Monterrey, les mandamos fuertes abrazos. Hasta luego. La Hacienda de la Soledad La primera saga de Realismo Mágico está en Amazon.